Damos segundos, Julieta, se viene el centro por parte del Pumita, Rodríguez se patinó el hombre de Félix, penal, marcó Tejera, penal, marcó Tejera para Nacional cuando estamos en este momento en 34 minutos de la primera parte del centro que vino del Pumita, para mí se resbaló, el hombre de Félix terminó teniendo tan mala liga que su mano se apoyó sobre el balón que venía en el centro, Franco, penal, para Nacional. Que hay manos, no me deja dudas, me gustaría ver la repetición para sacarme alguna posibilidad de que haya sido offside en el arranque de la jugada, no hay offside en el arranque de la jugada, viene el centro y es penal clarísimo, me parece cuando se va el jugador de Félix, después del centro del Pumita, Rodríguez tiene la mano claramente separada del cuerpo, de forma prácticamente 90 grados, penal bien sancionado por Tejera, ni siquiera necesitó la asistencia por parte de Cunha. Es brava esta, Sacción, dígame Pepe. Lo pidió Gigliotti el penal pero agarró la pelota a Monseglio finalmente. Muy bien señores, le va a pegar Monseglio al esférico otra vez para el equipo tricolor, a mí me deja una duda bárbara, Sacción, porque para mí se patina el hombre de Félix y da la mala suerte de que le cae justamente la mano, ojo, la sensación que me da a tiempo real, me gustaría ver la repetición a ver si es que realmente se tira a barrer, pero para mí se patina, para mí se patina, a golpe de vista reitero. A 90 grados, me da la sensación de que está bastante separada del cuerpo y no es una posición natural como para que Tejera no cobre, de hecho, bueno, Cunha interpretó lo mismo. ¿Cobrar? ¿Cobrarla cobró? Te reinsisto, para mí, a golpe de vista, me parece un penal de eso, y decís, bueno, ¿para qué te traje, no? Para mí es más penal este que el que reclama Nacional contra Estudiantes. Vamos a ver señores, está bailoteando Requena justamente, debajo de los tres palos en la tribuna, Tom Porte le va a pegar a Monseglio, corta, carrera y frontal para el numerado con el 24 del equipo tricolor. No habilita el árbitro Gustavo Tejera la ejecución de este tiro penal cuando estamos en 35 minutos de esta primera parte. Somos Fútbol Club, en este momento me parece que puede haber chequeo VAR, ojo. Ay, 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 está hablando Tejera con los hombres del VAR, no sé si puede llegar a interpretarse algo de lo que yo mencioné del golpe de vista, Sacrún, pero me parece que esto puede ir levemente para largo. A ver, allí va Tejera nuevamente a hablar con la gente de Fénix. Algo está hablando con el VAR, el árbitro del partido está Andrés Cunha, reiteramos, con Nicolás Tarán en la cabina de Luidad se están referiendo. Lo único que puedo entender que estén revisando es un posible adelantamiento de Rodríguez, porque para mí penal es. No, adelantamiento del Pumita tampoco, creo, o sea, a golpe de vista, reitero, no vi la repetición todavía, pero bueno, aquí está Tejera hablando justamente con los hombres del VAR. El penal se va a ejecutar y por lo tanto será Monseglio, corta carrera para el 24, que remate. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Manuel Monseglio, balón que fue al poste zurdo del guardameta, Requena se tiró hacia allí el arquero de Fénix y en 37 minutos desbloquea un partido chivo nacional. El bolso 1, Fénix 0, penal bien ejecutado por Monseglio, que abre el marcador. Razo, sin posibilidad ninguna para Requena, que además no le adivina la posibilidad, en realidad sí, porque se tira para ese lado, pero demasiado tarde creo que esperó a que rematara, que eligiera el palo a Monseglio, que abrió la pierna con la cara interna, remató pegado al palo izquierdo que defendía el meta de Fénix. Fénix Nacional pasa al frente, en la primera clara que tuvo Monseglio, cambió penal por gol, gana Nacional aquí en el Gran Parque Central.